Hola, qué gran placer poder estar reunido este día tan especial con todos ustedes. Antes de entrar en materia, quiero hacer una mención especial y un agradecimiento a Hernán. Gracias Hernán por esta generosa invitación y por tener la oportunidad de conversar con nuestras amigas y amigos de distintos puntos de Latinoamérica y el mundo. Sí, llegó la fecha y tenemos muchísimo entusiasmo por este que es el evento de branding en español más esperado del año. Tendremos la maravillosa oportunidad de conversar con ustedes unos minutos y quiero iniciar con una pequeña historia. A mí personalmente me encantan las historias, pero esta historia es muy particular porque tú serás él o la protagonista. Iniciamos. Esta es una historia que se desarrolla en cuatro momentos, de los cuales voy a aportar tres. Primero, te despiertas por la mañana y estás preparándote para iniciar tus actividades. Mientras tanto, eches un vistazo a tu celular y ves en Instagram la noticia del lanzamiento de un nuevo producto. A golpe de vista te encanta. La publicación además es muy interesante y divertida. No lo piensas dos veces. Reaccionas e inclusive guardas la publicación. Segundo momento. Al mediodía, buscas más sobre el producto. Entras a su sitio y buscas referencias. Hablan maravillas de él. Lo compartes con tus amigos en tus redes. Y lo acompañas de algo como esto. Maldita pobreza. Lo necesito. O, ahí se los dejo por si tenían pensado regalarme algo. Tercer momento. Después de comer y antes de regresar a tus actividades, te detienes y comienzas a pensar en todos los beneficios que te reportaría tener ese producto. Probablemente no esté en tu presupuesto, pero ahora el estatus ha pasado de me gusta a lo necesito. Finalmente entras a buscar un tutorial de cómo asaltar un banco y no morir en el intento. No, eso último es broma. Y el cuarto momento. ¿Qué pasará en ese último momento? ¿Qué dirías? Esto que te he contado, y si es que te sentiste medianamente identificada o identificado con la situación, o una situación parecida, esto que te he narrado, eso que piensas, eso que sientes, eso que sientes se llama branding. Y ese es justamente el título que le da nombre a nuestra charla. Eso que sientes se llama branding. Pero más allá de la historia, más allá del relato, ¿qué es el branding? Como punto de partida, siempre me gusta que podamos establecer una definición común que sea clara y abarcadora. Este concepto sigue generando múltiples interpretaciones, lo cual es normal. Y aunque nos dedicamos al branding, lo cierto es que tenemos diferentes formaciones o contextos educativos distintos, inclusive aspectos culturales. Branding, una palabra que, por cierto, no tiene un equivalente en nuestro idioma. La RAE no la ha adoptado ni tampoco ha propuesto nada en este sentido. Así que en nuestro idioma, el desafío de comprender el concepto se magnifica. Volvamos a los ejemplos. Esto te permitirá comprender a qué nos referimos cuando hablamos de branding. Soy un convencido de que un buen ejemplo nos transporta a otro nivel de entendimiento. Hagamos un ejercicio juntos, por favor. Por favor, piensa en un reloj de brazalete. Piensa. Te daré algunos segundos. Un reloj de brazalete como el que nos ponemos en la unión del antebrazo y la mano, en la muñeca. ¿Lo tienes? Piensa en él. Bien, vamos a auxiliarnos de algunas imágenes. Aquí tenemos muchas opciones, pero para fines prácticos, seleccionaré esta opción. Probablemente este reloj sea parecido al que visualizaste como imagen mental. Puede ser. Cuando pensamos en un reloj como este, lo más natural es que se venga a nuestra mente su elemento estelar. Por ejemplo, la carátula y manecillas. Inclusive, otros elementos complementarios como el cronómetro, calendario, brazaletes, coronilla, en fin. Todos estos elementos son referencia inmediata de la pieza. Pero hay una parte oculta que le da funcionalidad y sentido de propósito a la pieza. Por supuesto, nos referimos a la maquinaria que opera al interior. Este sofisticado y hasta intrincado sistema está trabajando en armonía y sinergia. Tiene pequeños componentes que trabajan en conjunto y se suman a conjuntos más complejos. Aunque poseen diferentes estructuras, funciones, jerarquías, todos los componentes son muy importantes para la efectividad del reloj. Lo que es más, si alguno o algunos llegan a detenerse o colapsar, pueden afectar el funcionamiento completo de la maquinaria. Bueno, pues esto guarda una relación muy estrecha con lo que sucede con el branding. Esta es una descripción del funcionamiento del branding. Pero esto, al igual que sucede con un reloj, no tendríamos por qué saberlo, a menos de que nos interesemos en este fascinante campo, y ese sí es nuestro caso. Retomando el ejemplo, si con el tiempo hiciéramos el mismo ejercicio, seguiríamos visualizando y pensando en el reloj que vemos ahora, lo que haría un usuario prototípico al pensar en un reloj, ¿no es verdad? A propósito de este ejemplo, el modelo más tradicional de los engranajes, por así decirlo del branding, comprendería una área para el naming, donde nos encargamos del desarrollo de nombres para las marcas con atributos deseables, los sistemas de identificación visual de marca, lo que comúnmente se conoce como identidad, aunque el término no sea del todo preciso, el posicionamiento, donde se define como una hoja de ruta todas las acciones de la marca comercial, y donde se alinea e inscribe toda la estrategia de la marca. La lealtad de marca, que es el programa donde se orienta e instrumenta la estrategia y tácticas de fidelización. La arquitectura de marca, donde se construye y amplifica la marca y su portafolio de marcas. A propósito del segundo elemento que ahora destaco, hago una breve anotación para mis amigas y amigos diseñadores gráficos. Por favor reciban un abrazo grande con mucho cariño. Para muchas personas, incluidos algunos profesionales de la comunicación gráfica, esto es el equivalente inmediato del branding. Los elementos visuales, marca gráfica, colores, tipografías, productos, etc. Y como podrás apreciar, tan solo son engranajes de un sistema más complejo y robusto. Un eslabón, sí muy importante, pero solo un eslabón de una larga cadena. Volvemos. Aquí vemos los elementos en pleno. Como lo decíamos en el ejemplo del reloj, igualmente aquí hay componentes que trabajan en conjunto, que se suman a conjuntos más complejos, con diferentes estructuras, funciones y jerarquías, sinergizando para que todo funcione de maravilla. Esta es una buena analogía, ¿no lo creen? Y bueno, el branding como área especializante del marketing en sí mismo, como lo podemos apreciar, es todo un conjunto que opera armoniosamente para los fines del desarrollo y la gestión de la marca. A esta aproximación podríamos sumar lo que define Martin Humer sobre los límites operativos del branding. ¿Qué es? Pero sobre todo, ¿qué no es branding? Y este famoso ejemplo de la conversación con el gran amante es muy ilustrativo y está disponible en su célebre libro El SAG, de Martin Humer, una de esas joyas muy elocuentes de la literatura del branding. El autor diferencia el branding del marketing, telemarketing, relaciones públicas, publicidad y el diseño gráfico. Y entre todas estas conversaciones que apreciamos en el slide, destacaríamos el branding, donde el interlocutor concluye, He oído que eres un gran amante. ¿Qué les parece? ¿Pueden ver las claras diferencias? Les daré algunos segundos. Qué interesante, ¿no es cierto? Esta serie de gráficos son súper ilustrativos y están disponibles en el libro SAG. De Martin Humer. En palabras del famoso fundador y todavía hace unos meses CEO de Amazon, Jeff Bezos, tu marca es lo que otras personas dicen de ti cuando no estás en la habitación. Esta frase resume en buena medida esta propuesta de Marty. Muy bien, pues parece que no hemos escatimado en recursos y hemos generado un clima apropiado para hablar de branding en los minutos que nos restan. Retomando a otra autora muy prolífica, platiquemos un poquito de Susan Fournier. Ella es investigadora de Harvard, también de la Universidad de Boston. Y Fournier es una súper especialista en el campo del marketing relacional. Su tesis afirma que los seres humanos nos relacionamos con las marcas como lo hacemos con las personas. Funcionalmente, hacemos un primer acercamiento, algo así como amor a primera vista, o por lo menos manifestamos una cierta química. Después establecemos un diálogo para comenzar a identificar puntos de coincidencia y afinidad. Pasamos a conectarnos, a compartir, a buscar metas conjuntas, y esto comienza a estrechar nuestra relación y nuestra cercanía. Y todo esto nos lleva al siguiente inevitable paso que es donde sucede la magia. Y este es el planteamiento que pone en evidencia la importancia de establecer relaciones reales como un puente de confianza de ida y vuelta entre las marcas y las personas. Hace unos meses compartimos este video en nuestra cuenta de TikTok, arroba brandiosas en TikTok. ¿Qué les parece si lo vemos? Y regresamos para destacar tres ideas importantes. Vamos a verlo. Si estás emprendiendo con tu marca y buscas como único fin obtener dinero, estás perdido. Todos los días nacen miles de marcas las cuales persiguen como único fin ganar dinero. Muchas de las mismas serán historia en menos de un año, directito al cementerio de las marcas que nadie recuerda ni extraña. Y aunque es legítimo y lo más normal del mundo querer obtener beneficios económicos, lo cierto es que las personas hoy buscan más, mucho más que un intercambio comercial entre ellos y las marcas. Las personas favorecen y premian a las marcas que les otorgan un verdadero valor agregado a sus vidas, con productos y servicios claramente vocacionados, que les cuenten historias memorables donde ellos se vean reflejados y que les permitan construir un vínculo real, calidad en un sentido global. En Brandiosas amamos las marcas, su universo y creadores. Compártenos en los comentarios los temas que te gustaría que abordáramos en el futuro sobre el emprendimiento y las marcas. Los leo, escucho y atiendo. Hace unos meses iniciamos en TikTok y la respuesta ha sido simplemente maravillosa. Estamos próximos a ser 100.000 en arroba brandiosas en TikTok. Ojalá sea de su interés visitarnos y conocer un poquito más. Quiero destacar esta oración que aparecía en el video. Las personas favorecen y premian a las marcas que otorgan un verdadero valor agregado a nuestras vidas, con productos y servicios claramente vocacionados, que nos cuenten historias memorables donde nos veamos reflejados y que permitan construir un vínculo real con la marca. Hablábamos de calidad en un sentido global. Sobre el primer punto, lograr productos y servicios claramente vocacionados es resultado de un análisis y un diagnóstico muy cuidadoso que nos ofrece establecer el posicionamiento ideal para la marca, lo cual se cocina idealmente desde la definición misma del modelo de negocio. En una entrevista, Walt Disney expresó, Disney es una cosa familiar, un conjunto de expectativas constantes en el ánimo de la gente, una cierta calidad, un cierto tipo de entretenimiento. Nuestro trabajo es proteger esa cosa que es Disney. Y esta no es cualquier afirmación. El concepto de branding llegaría casi medio siglo después de que Walt dijera estas palabras. No hace falta detenernos a convencer a nadie porque Disney es una marca valiosa, ¿cierto? Lleva muchos años encabezando la lista del top 10 mundial como las marcas mejor valuadas por el público, con sus altas y bajas, pero con un valor simplemente extraordinario. Este es un caso muy elocuente de una marca claramente vocacionada y que también lo hace muy bien, más que bien, en el campo de las narrativas, que es lo que nos lleva al segundo punto. Sobre el segundo punto decía el video, que cuenten historias memorables donde nos veamos reflejados. Las grandes marcas se esfuerzan por mantener un pulso actualizado de las manifestaciones sociales, socioculturales y de los fenómenos mediáticos. Y a partir de esta lectura actualizada y con una mente abierta, las marcas establecen su oferta, entre otras cosas, es como confeccionan las narrativas que conectan fuertemente en una dimensión emocional con sus compradores. Claro que nos referimos a los storytelling, narrativas, en este caso orientadas al ámbito comercial, las cuales son la llave a los corazones de la gente. Nos encantan las historias como humanidad. Desde antes de que existieran los códigos gráficos o textuales, ya éramos adictos a las historias. Y cuando estas trasladan a los consumidores de la marca ser sus protagonistas, ponerlos en el centro, la magia sucede de forma inevitable. Una marca que lo ha comprendido de una manera extraordinaria, que es una marca relativamente joven, es el caso de Fenty, que pertenece a la cantante, empresaria, diseñadora, actriz, escritoria. Bueno, estamos hablando de Rihanna, simplemente Rihanna. Rihanna se ha convertido en la mujer afroamericana más influyente del ámbito de la moda global. Hace poco se publicó la noticia de que ya es oficialmente mil millonaria. Fenty realizó una alianza estratégica en 2019 con el conglomerado LVMH, el conglomerado de Louis Vuitton, que es uno de los grupos más poderosos de la moda de lujo. Administran 70 marcas como Dior, Cancel, Nicholas Kirwood, Givenchy, etc. Y Rihanna orientó temáticamente varias marcas del cuidado de la piel, cosméticos, prenda, ropa íntima. Y en esta última puso a temblar a la mismísima Victoria's Secret, la gran marca de moda íntima que ha sido ranqueada como de las más valiosas en el planeta en su categoría. En ese mismo año que Fenty lanzaba su espectáculo de lanzamiento por el Amazon Prime, Victoria's Secret decidió dejar de realizar su evento estelar, el Victoria's Secret Fashion Show, que era por mucho uno de los eventos de moda más importantes del año, por encima inclusive de semanas de la moda completa. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro evento? En las producciones de Fenty aparecían personas reales, de distintas tallas, color de piel, identidad de género, etc. Era una celebración respetuosa a las estrías y la celulitis. Y no hay marcas más humanas que eso. Seres humanos que se vinculan con la historia que la marca les cuenta y los pone al centro. Y la otra, en el caso de Victoria's Secret, por aspiracional y deseable que fuera, era imposible de alcanzar. Por cierto, Fenty hoy pasa por una de las crisis más complicadas en medio de la pandemia, pero sin duda es un buen ejemplo del uso estratégico de las narrativas emocionales. ¿Cómo construir un puente entre las personas y las marcas? Tanto Disney como Fenty lideran dos diferentes categorías muy distintas, pero podemos afirmar que en efecto han construido un vínculo real con sus consumidores. A propósito de esto, y en este mismo sentido, otra marca importante de la que hablamos al cierre de esta charla es Lego. Lego está a punto de celebrar sus 90 años de existencia. Bajo la misma lógica de los bloques que se interconectan para lograr nuevas figuras, es que Lego ha gestionado su sistema de branding simple, creativo y escalable. Una marca que ha construido un universo que va más allá de los bloques. En medio de esta pandemia, la firma danesa ha crecido a doble dígito, lo que la ha convertido en una marca líder en el confinamiento. Los casos de Disney, Lego, Fenty, estos que hemos analizado, ponen en evidencia la importancia que tiene y los beneficios que reporta realizar un cuidadoso y acertado desarrollo y gestión de marca. Y estos tres componentes que deseo destacar al cierre de la charla. Tener productos y servicios claramente vocacionados, que cuenten historias memorables donde nos veamos reflejados y que nos permitan construir un vínculo real con la marca. Para que como resultado, eso que sientes se llama branding. Bueno, pues he estado encantado de poder conversar unos minutos con ustedes en esta celebración latinoamericana y más allá de las fronteras. Nos mantenemos en comunicación directa en brandiosas.com y arroba brandiosas en los medios sociales. Muchas gracias a todas y todos y muchas gracias de Branding Day Latinoamérica.